Bendecimos a mi Jesús una vez más y le damos muchísimas gracias al Señor por la nueva oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus vidas a través de los medios hoy es el primer día de la semana y como primer día de la semana Casa de Dios ha aprendido a darle al Señor lo primero y lo mejor de la adoración, de nuestra adoración lo primero y lo mejor de nuestro agradecimiento, lo primero y lo mejor de nuestro compromiso y lo primero y lo mejor de nuestra finanza porque yo creo y Casa de Dios también que hace más de dos mil años mi Señor dio lo primero y lo mejor para salvar nuestras vidas eso quiero que le demos un fuerte aplauso y desde ya póngase cómodo porque lo que usted va a escuchar hoy va a cambiar en la historia de su vida lo que usted va a escuchar hoy va a cambiar en la historia de su vida está mi abuela, el espíritu no envejece, 90 años más y quiere ir para 20 todos los días y queda rara ella me dijo que le compraron unas leyes y le dije sin vergüenza el miércoles pasado titulé un mensaje diciendo la salud empieza por tu boca mejor dicho lo que tú hablas si no tienes control de ella puede traer consecuencias garrafales a tu vida por eso dice este libro sagrado que el que la ama comerá de sus frutos que el que la ama comerá de sus frutos o sea mejor dicho el que no valora lo que habla y no disierne lo que habla de un momento a otro va a recibir lo que sembró estamos aquí ese día también le hablé de las enfermedades psicosomáticas que tienen que ver con la psiquis mente, tienen que ver con el soma que es el cuerpo ese tipo de personas que se paran muy felices pero que de repente me quedan a doler la cabeza parece que me va a doler la cabeza, ahí viene el dolor, viene por el patemano y en fracción de segundo su cuerpo empieza a recibir todo ese tipo de informaciones y agrande que usted tiene tremendo dolor de cabeza día conmigo yo estoy sano y mi lengua tiene poder para dar vida y para dar vuelta ahora hoy, hoy titulé este mensaje tu salud empieza por tus oídos que importante que Dios quiere utilizar nuestro sentido para que se afine a la voz de Dios no en todos lados está Dios usted tiene que aprender a discernir hoy la voz de Dios y tiene que entender que así como la fe es por el oír la duda y la incredulidad también viene por el oír ¿están aquí conmigo? y él es que está a su lado no, no le diga nada más escucha ahora estaba un muchachito salió en el carro funer de la funeraria y de repente salió un niño detrás del carro funer papá, llévame contigo papá, llévame contigo papá, llévame contigo y la gente empezó a bajar con un pobre niño a jantir empezó a llorar y el niño seguía llévame contigo llévame contigo en eso se paró el tipo del carro funer del chofer no te vas para la casa que estoy trabajando es el lado de mentira que cuando yo empecé a tocar eso algunos dijeron pobre cid ¿sabes por qué? porque estamos acondicionados para llevar cualquier información apenas arretecamos sea cualquiera que sea por eso es que estoy yo hablando de mí oye por ahí sin conocerme no, uh, no, chavo ese tipo ese tipo lo que le gusta es la plata y eso se regó al final está la mano lo que le gusta es la plata ay, la pegamos nos gusta todo pero no es ese no soy yo si los que están cerquitos de mí y tienen tiempo liderizando conmigo saben que todo mi dinero mis finanzas y mis bienes están invertidos en el reino ¿por qué? yo estoy agradecido con lo que Dios hizo conmigo entonces usted no puede dejarse llevar por lo que escucha Satanás es un padre de mentiras y la meta es lograr a través de la mentira diciéndote que no puede salvar tu vida que no puede salir de drogas cuando es todo una falsedad Satanás imprimió en mi corazón diciéndome vas a ser un adicto para toda tu vida y te vas a morir consumiendo drogas y eso fue lo que mi espíritu recibió ahora cuando conozco a mi Jesús y le entrego mi corazón empiezo a recibir otra información diferente a la que Satanás había impreso en mi espíritu por eso díganle que tan solado el que esté escrito nueva criatura es las cosas viejas pasadas y aquí todas son hechas nuevas díganle que tan solado no acto para museo ¿cómo es eso pastor? porque aquí me llegó reclamando un museo una hermanita que le dio una plata pero yo soy evangélica no pero págame mi dinero págame mi dinero es que ya yo soy evangélica pero y que tiene que ver eso págame mi dinero págame mi dinero y ella le dijo mira un momentico aquí dice la Biblia que las cosas viejas pasadas son nuevas criaturas no le debo y él dice también que ahora todas son hechas nuevas fíjate una sala ¿estás o te fuiste eso? lo que oyes puede cambiar tu punto de vista por eso es que es importante venir a la casa de Dios así sea caminando a pie que le dijo mi abuela porque cuando tú dejas de relacionarte con Dios de venir a tu casa y escuchar a tu pastor puede venir un salteador y ese libro sagrado dice que el salteador no entra por la puerta y no llama las ovejas por su nombre porque no las conoce en cambio el pastor entra por la puerta porque el pastor de las ovejas es abre la puerta y la llamas a una por una Petra, Margarita, Juana y Jirve que es el el padrón que yo iba a decir el gracias señor la mujer ¿me entiende? esta es interesante entonces debemos entender que lo que escuchamos puede condicionar nuestro carácter por eso es que usted ve que una mujer le tocó la citología se puso bien bonita se puso la ropa interior mejor que tenía se perfumó todo hasta los pies porque cuando lo iban a poner a ti para ver en sus partes íntimas seguro el doctor iba a pasarle un poquito así por los pies o sea hasta perfume se echó en los pies y ese día abuela se paró alegre el día anterior le dijo al esposo papi no me puedes tocar hoy porque mañana tengo la citología alegre contenta puso las paticas ahí le hicieron la citología y empieza ese doctor a revisar y le dice hija tú tienes ese ese cuello uterino o los covales tienes eso muy inflamado yo lo que estoy viendo ahí es un cáncer ah bueno eso se acabó y escucha abuelita científicamente y comprobado ese tipo de personas se les ha desarrollado una enfermedad solamente porque recibieron una enfermedad una información a sus oídos que la detectó su cuerpo con su espíritu es más se ha llegado hasta matar en poco tiempo después de recibir la información he escuchado de gente que nunca nunca había tenido cáncer por año y nunca se le desarrollaba este cáncer hasta que el médico le dijo tienes cáncer y ese cáncer tiene contigo más de 10 años bueno no duran ni un mes con razón el señor sabe lo importante que es y más nosotros como los hijos de Dios y más nosotros como los hijos de Dios y más nosotros y el que está solo a un proceso de Dios tú eres un hijo de todos el que se le esté en ese hijo de Dios que ese que ese que ese que ese es Dios eres la obra maestra de Dios eres la creación de vida no existen dos como tú Dios te hizo y rompió el molde pueden haber dos fejos iguales ¿estás o te fuiste? a mi esposa le pasó hermano mi esposa no tiene prótesis porque quiere tener los cero más grandes no tiene prótesis porque ella se enfermó de los cero igualito yo tenía el mismo tipo la dejé se va en ese día se fue a hacer todas sus cosas porque yo le mando hacer su chequeo cada seis meses ese es mi centro de diversión que tiene todo bien bonito y bien chévere ¿cuánto dicen los pasados? ¡amén! los solteros iban conmigo ayúdame señor y abuela cuando le hicieron los exámenes resulta ser que mi esposa tenía no sé cuántos pocoritos y ella yo la dejé alegra y contenta hermano cuando la consigo la consigo despedida violando casi muriendo si usted va a ser esta mujer me voy a morir no mi amor tú no te vas a morir las bolitas están muy caras no mi amor y se hizo todos sus exámenes y la abrieron y le montaron sacaron todo le pusieron sus prótesis nueve pero mire como una información puede dañar el destino y el rumbo de la historia de tu vida que no se lo no faltan conmigo a la iglesia que lo de mi corrección es información de tu pastor estás o no estás aquí repito la fe viene por el oído pero la duda y la incredulidad también viene por el oído su oído debe estar afinado a escuchar la voz correcta abuela todos creemos que lo que sucedió con el señor José nuestro querido hermano José fue una gran una gran desgracia abuelita internalizando en la historia yo puedo entender que el señor tuvo que alejar a José de sus hermanos porque porque si no los alejaba de ellos se iba a convertir como uno de ellos el señor tenía los oídos de José consagrados para él fue este puñado y cruz estás aquí conmigo y dígale que está a su lado entonces aléjate de quienes quieren tratar de matar tu sueño de matar tu fe si puedes ser sano porque yo fui sano ay que vas a estar haciendo algo que nace torsión y que los hacen chiquitos en mi aparición estás o no estás que vas a hacer en esa iglesia hierba mala nunca ahora después de bruja y que evangélica entonces si tu oído no está alineado a la voz de Dios no te voy a ver más aquí papi pero si Dios lo hizo conmigo lo puedo hacer con ti y lo primero que me dijo el Espíritu Santo y lo veo de mi parte y lo va a seguir escuchando hasta que Cristo venga y si no me quieres escuchar más vete es que lo primero que me dijo el Espíritu Santo fue no te quiero ver en esa esquina porque en esa esquina vas a escuchar lo que yo no quiero que escuche le dije señor entonces sácame de la esquina ayúdame porque yo amo más la esquina que hasta la mujer mía y le fue preguntar a ella que yo saliera a meter un tabaco marihuana y volví a salir pero vine a pasarla contigo ay ya veo ahí la dejaba todo el día acostadita y ella me esperaba gracias mamá ¿estás o no estás aquí? sí abuela durante 40 días un gigante un solo hombre pudo neutralizar a todo un ejército matando su fe cada día con sus palabras estamos hablando del señor Goliath y del pueblo de Israel como el pueblo de Israel se dejó someter a la voz de un hombre un pueblo que había creído en el Dios más grande de este mundo un ejército completo abuelita solo con palabras definitivamente las palabras tienen poder por favor usted es una sola tarde con su esposa si usted quiere cambiar el rostro de su esposa llámela princesa llámela mi reina porque si usted es una sola carne si ella es su princesa usted que es si ella es su reina usted que es no le diga sapo 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 no le diga burra mi burro y deja de estar diciéndole bruja del 71 don Ramón ese tipo de personas hay que alejarnos lamentablemente yo me convertí y solo a una fiesta fui de mi familia porque ya no era mi ambiente ya Hugo no es el mismo ya Hugo no bebe ya Hugo no dice grosería ya Hugo no cuenta chistes de Jaimito y si son de Jaimito los adapta un Jaimito bíblico como una palabra puede intimidar a todo un ejército y va a irte con su lado wow primero de Samuel 17 vamos a entrar en materia primero de Samuel 17 8 primero para corroborar lo que les estoy enseñando dice así primera de Samuel 17 8 señora computadora dice así y se paró y dio que y dio que y dio cose si estamos hablando del señor Goliath a los escuadrones de Israel diciéndole para que os habéis puesto en orden de batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos José Saúl escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí dígale al que está a su lado ¿quién podrá defenderme? ay nosotros no podemos darse dígale al que está a su lado el bolso del señor es mi fortaleza eso cuando yo voy por domingo lo vi diferente mire pues está al lado diciendo yo sigo feliz y mire como dice el 16 de ese mismo capítulo dice venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde por la mañana y por la tarde insistente y así lo hizo durante 40 días ¿sabes que mientras meditaba el día de ayer subí un video a Instagram los que me siguen apóstol piso Israel Mendoza el señor me habló y me dijo los 40 días de fe que vienen para tu ministerio serán días de derribar gigantes serán días donde te enseñaré y enseñaré a tu iglesia a afinar su oído a mi voz porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel no te se vuelica que la gente ni ora y la única forma de escuchar y aprender y relacionarse con la voz de Dios es orar y leyendo pues este filisteo llamado endemoniado si sabía el poder de la insistencia y la persistencia dos veces al día en la mañana y en la tarde con lo mismo durante 40 días aléjate de aquellos que no te quieren ver feliz hay gigantes que se atravesan en el camino y nos dicen chacho tú vas a hacer ese negocio ahorita en Venezuela si todo el mundo se caía hay gigantes chacho si ahorita no hay ni comida ¿cómo te vas a comprar un kilo de carne chacho? chacho es coloquial para decir muchacho aquí en Venezuela Estados Unidos me nombre chacheizo chacho ¿tú has dejado de comer abuela? no ¿has dejado de comer? si dijo no mamá esto es una vacuna no ha dejado no ha dejado no ha dejado de comer se come ocho veces al día come más que un esmerito hay un gigante que se llama drogas hay un gigante que se llama alcohol hay un gigante que se llama brujería hay un gigante que se llama infidelidad que quieren someterte a través de una mentira de las palabras que endulzan que empalaban ay Dios mío no acabo de decir por el miedo debemos alejarnos de aquellos que nos roban la fe dígale que está a su lado ya tu compadre no es tu hermano sigue siendo tu compadre tráetelo para la iglesia sé que yo yo he sido un hijo donde tuve mi primera moto y siempre quise en 135 y esa fue mi primera moto muy bien muy recto lo que saben de moto y mi papá también tenía una energía azul entonces yo practicaba con la moto de mi papá algunas cosas de la mecánica y droga si me salían bien se las aplicaba a la mía claro no vayan a la mía en este caso el bendito problemita de esas motos los que saben de moto es que tiene un sinfín en el croche que es de hierro bíblicamente el hierro con hierro abusa se aprieta yo agarré y le construí un sinfín o le puse un sinfín de otra moto que era de hierro con baquelita eso suavecito yo hice ese trabajo hermano y tenía motos todas las semanas en la casa para arreglarla porque la gente me tocaba el croche y me decía como yo soy torneo ofrezador y soy soldador le hacía el trabajo y él es el papá él es el papá desde que probé le dije papá te quiero agarrar la moto para ponértela bien bonita y arreglarle ese croche que es muy duro me dijo al mundo dijo ¿cómo vas a saber tú más que los chicos? ¿cómo vas a saber tú más que Yamaha que Suzuki? el dos de la ota el nuevo papá broma mira el croche mío el croche mío bueno hijo dale ¿qué voy a hacer? pero mire como hasta nuestros padres hermano a veces una palabra bueno que tiene papá ¿ahí tiene papá? ¿cómo vas a saber más que los capones se me dijo y él le dijo bueno más o menos los ojos los tengo chinitos ¿estás aquí o no? dígale que está a su lado tu salud empieza con los oídos por eso la fe viene ¿por dónde? entonces la única forma que usted hable con fe es aviestrándose con el libro de la fe si usted no está apto para ver el cartel de los sapos no lo ve y por eso es peligroso ese que salga está hablando como él interesante fíjale que está a su lado debe cambiar las palabras negativas sacas de tu boca la queja la murmuración renuncia a ellas en el nombre de Jesús y por supuesto el temor siempre va a venir el temor quiere amedrentarnos la cuestión no es que él venga él siempre va a venir cuando hay un reto de fe la cuestión es como tú actúas frente a él mire como dice el mismo capítulo 17 verso 32 dice y dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo irá y peleará con este filistero y dijo Saúl a David no podrás ir contra aquel filistero para pelear con él porque tú eres un muchacho y él es un hombre guerrero desde su juventud mejor dicho de tetero tenía una de biberón tenía una espada de manoplita tenía una espada y la mordía porque era un guerrero desde qué desde su juventud nótese que el primer miedoso era Saúl y nótese como Saúl nunca pudo nunca pudo confrontar al señor doliado era él que tenía que salir al frente a pelear como todo líder y dar la cara por su ejército pues no salió y le dijo hijo ten cuidado no solamente él tenía miedo abuelita sino que también quiso imprimir ese miedo en David por eso le dijo hijo no yo no creo que tú podrás ir con él porque ese muchacho es guerrero de su juventud de su juventud ahora que hacía la bien los platos libres buscaba el señor en los momentos no de sociedad sino de pastoreo trabajando se dedicaba a escribir salvos y escuchar la voz de Dios hay tiempo para diastar la voz para diastarnos a la voz de Dios por eso estos 40 días de fe en el nombre de Jesús serán de un alto impacto para nuestras vidas porque lo vamos a hacer por fe díganle que tan solado porque no es por vista es por fe y eso fue abuelita lo que le dijo el señor David a Saúl bueno Saúl usted me disculpe usted es el rey pero no es por vista es por fe si es por vista usted se me mete un coco y me hunde pero por fe yo soy más fuerte que él está buena esa verdad anótalo a lista le pones abajo ahí ¿estás o no estás aquí? sí ahora anótese que la cobertura abuelita tiene un poder sobrenatural en la vida de aquellos que quieren imprimir fe en su vida ¿por qué? porque la cobertura es la encargada de imprimir fe en sus hijos que son ustedes por eso le dije que a partir de hoy la historia de su vida será otra ya usted va de aquí hoy con nuevas expectativas de fe aquello que le dijeron en el barrio cabezadeajo tú no salís para nada no comentí mi nombre es ellos no me llaman cabezadeajo y si me va a decir cabezadeajo me dice señor cabezadeajo porque así me decían a mí niño angustero esa droga no la vas a dejar no comentí primero me llamó y segundo ya yo salí de ese cuerpo eso es lo que tú crees pues mi Dios cree que si puedo salir yo también creo ah pero parece tempranito a buscar la voz de Dios a orar a leer a meditar difícilmente usted podrá conocer al señor si no se relaciona con su voz interesante ¿verdad? entonces como les venía diciendo venir a recibir instrucción aquí el domingo de parte de tu cobertura tiene un poder sobrenatural para afinar tu oído a la voz de Dios y mira lo que le dice ahí dice el mismo capítulo 17 verso 37 añadió David Jehová me ha librado de las garras de león y de las garras del oso y también me librará de la mano ¿de quién? de este filisteo y mire lo que le dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo ¿saben qué dijo David? eso era lo que quería que mi cobertura como rey de esta nación creyera que Dios está conmigo lo demás lo hace él y todos conocen la historia un tipo de 3 metros de altura hermano que sus brazos eran como las piernas mías un rodillo de telar dicho así hermano lo puro brazo un tipo que era guerrero de su juventud se para frente a David que me dio un metro ochenta un metro setenta flacuchento y díganle que está su lado no es por vista es por fe una sola piedra utilizando su onda aquí en Venezuela le hicimos forma la dirigió abuelita a través de la fe exactamente en el único huequito que tenía el señor Goliath lo único que tenía fue el verano le metió un pedraón como dicen en la rueda en el mero centro de la mitad del medio de la frente quien dirigió abuelo esa piel cuando David se le paraba un león al frente él decía yo lo voy a vencer y no haré de donde el par para arriba porque ella está vencido no tiene bien que usa pero es el mismo león yo creo que yo fui para la paridad yo creo que yo tenía como 5 o 6 años mi mamá todavía tiene fotos cada vez que vamos para su apartamento nos saca 3 maletas de fotos y sale la foto y comía así flacuchento se está en la grama ¿verdad mi amor? imagínate si yo tengo 24 años hace no no mano el león tiene hace 40 años si 40 años y cuando yo fui para el par que ya dice tenía 20 60 años ahorita dice mi abuela no es chico ese león es de la edad mía es de llevar un cachorrito cuando me lo tiene es ay ay díganme que tal sonaba de un fin me hacía falta de mi palimiento los oídos se alinean a la fe utilizando las herramientas correctas lo único que tenía el señor David era una onda sin copieres tú tienes más herramientas que David tienes fe tienes la palabra tienes un pastor tienes un pastor de re tienes un líder tienes las intercesoras tienes a tu sueño que nadie hay cemento en la tierra mire con el interno hace un año supernatural no hace poderosa venimos a tener las neveras chelas en nombre de Jesús no de agua de comida está colapsando nuestro país está colapsando pero nuestra fe va a levantar a nuestra canción amén deja de estar viendo el Hermes iluminado deja de estar comprando el periódico para ver el horóscopo el día de hoy no párate bien temprano tómate un buen café arrodíllate el tiempo que quieras luego lee la biblia y te garantizo que tu día será diferente al todo para los demás es que la única forma no hay otra forma de poder alinear nuestros oídos a la voz de Dios no hay otra forma la única forma de yo conocer su voz es relacionar ¿están aquí conmigo o no? el temor siempre va a venir pero enfréncalo en el nombre de Jesús verso 45 de ese mismo capítulo dice entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina porque la fe de 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 goliar si era por vista ¿amén? aquí tenemos dos ejemplos de que no es por vista es por fe tenemos una fe por vista que es una fe en nosotros mismos en que lo podemos lograr en que no necesitamos de nadie y una fe donde dependemos totalmente de Dios porque todas las circunstancias son adversas entonces vemos al señor filisteo diciendo tú vienes a mí con espada al señor David diciendo en el filisteo tú vienes a mí con espada lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de quien de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado y en el que acaso era los enemigos se vencen con fe y escuchen cuando usted se le levante un enemigo entienda que su fe será tan grande que usted no va a pelear va a pelear Dios con usted por eso es que es necesario diezmar y ofrendar uno diezma y ofrenda a través de la fe y dice la Biblia que él reprenderá por nosotros al devorador no me puede tocar el devorador si yo a través de mi fe diezco y ofrendo no me puede tocar porque mi señor lo reprenderá por mí y David era un hombre de fe bueno mire como dice el verso 46 Jehová te entregará hoy en mi mano que le estás pidiendo al señor que necesitas pues levanta tu mano en el nombre de Jesús lo que deseas hoy mismo el señor te lo entregará en tu mano esa es la fe esa es la fe y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel escúcheme 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 y toda Venezuela sabrá que hay un Dios en esta nación Venezuela está siendo instruida en 40 días de fe escúcheme la única forma de que te pueda poner en práctica la fe es a través de la adversidad si no hay adversidad si no hay prueba si no hay lucha si no hay oposición no pones en práctica la fe entonces es necesario que en este tiempo Dios se encargue de imprimir fe en nuestro espíritu y recuerda desde hoy tu vida nunca será igual siempre va a venir la lucha la adversidad y la cuestión no es que venga que venga porque el Señor dice en su libro sagrado que en este mundo tendremos aflicción pero confiar yo he vencido al mundo a través de que? de la fe quiero bendecir su vida y dejar impresos en sus corazones que hay que seguir avanzando que hay que seguir creyendo y creciendo y que tienes que alinar hoy y dos siempre a la voz de Dios recuerda 40 días durante 40 días un solo hombre pudo someter a todo un ejército imagínense todo lo contrario durante 40 días que se levante todo el ejército de Dios sometiendo cualquier espíritu y mundo que le está haciendo daño a nuestra linda Venezuela les bendigo nos vemos en la próxima gracias